El Sol TV, el mejor programa en español del Midwest. Noticias, deportes, espectáculos, humor, salud. ¿Cómo están compañeritos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hay que despertar con una sonrisa enorme en la cara y que dando muchas gracias a todos los cielos de los que estamos hoy, otra vez. Eso sí, hay que darles gracias a Dios que no tenemos la seguridad de que la próxima semana lo hacemos ni siquiera dentro de una hora. Exactamente, hay que darles gracias a todos los cielos de que despertamos. ¿Verdad que sí? Sí, 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 es que no tengo que darles la cuenta, no tengo que darles la cuenta. Exactamente, así que vámonos un cortecito, nos quedamos las gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. El Sol TV, este y todos los sábados a las 8 de la mañana por Fox TV. Regresamos compañeros después de este riquísimo corte comercial, ya entramos en calor con nuestro cafecito y demás, ¿verdad? ¿Listo Chuy? Yo me lo acabé. Uy, no, 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 no se le puede dar nada a este hombre porque no le dura nada. Pues es que mira, aquí en la aplicación que te dije dice que el café tiene 5 calorías si le pones azúcar. ¿En serio? Pues no me lo ponga. No, pues no le puse. Ahí está. 0 calorías. Muy bien. Bueno, pues estábamos platicando entonces que íbamos a hacer una breve recapitulación de las noticias más importantes que pasaban en el 2017. ¿Por qué? Pues... Porque hay que vivir la historia para no repetirla. Exactamente, porque... Se acaba y empieza, pues ni modo, pero no hay que preocuparnos ni llorar antes de que nos peguen. Porque ya me cayeron gordos que... Los chillones, ¿verdad? Son todo en Facebook. Ay. Hay una bomba atómica abajo de su toilet y en cuanto le baje el baño va a explotar todo y... No es cierto eso. Bueno, y si sí, ¿puedes qué hacer? Pues sí, pues no hay nada, así que ni se nos preocupemos por eso. Sí. Pero bueno, empezamos con el grandioso amor de enero. ¿Qué pasó en enero? En enero, en enero estábamos todos tragando gordo porque había ganado Trump, ¿te acuerdas? Ah, sí, como gordo. Se sabe pagar de tal u otro. Todavía no lo pagan. Todavía ni lo van a hacer. Ni lo van a hacer. Ajá. Esa fue en enero. Fíjate que febrero me encantó. ¿Por qué te encanta? Porque México sacó la casta. Así es. Así dijo, órale. ¿Y saben qué? Y le empezaron a responder a Trump. Para empezar, el presidente, don Enrique Peña Nieto, es un gran hombre que me quito, aunque me quedes peinado. Exactamente. Caminante Peña. Canceló su visita a Estados Unidos en respuesta a las acusaciones, a lo que Trump decía por Twitter, ni siquiera lo dijo de frente, o sea, fue un fulgoso Twitter, ¿sí? Y Peñalito dijo, no voy pues, total. Y de ahí empezaron los nives y nives. Trump pensaba que en cuanto dijera iba a ser así como que México iba a decir, ok, que es lo que quieras, patrocito. Sí, 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 patrocito. Era como que era pula. No, no, ahí sí, qué bueno que no. Y no, y no, así es. Muy bien. Pues fíjense que marzo, marzo dejó con la boca abierta a varias personas, después de que salió a las redes sociales un video de un gallo gigantesco, Jesús. No sé si lo llegaste a ver, ahorita lo van a ver aquí atrás. Es un gallo que estaba muy fácilmente del tamaño de un niño. ¿En serio? Que al principio pensaban que era un video falso, que era un video manipulado, obviamente, y no, y no, resulta que no, no era ningún niño disfrazado, no era ninguna cosa estemplada por computadora, ni mucho menos, sino que es una raza muy singular de gallos que se cría aquí en Estados Unidos y que se llama Brahma, la raza, y son gallitos o pollitos que llegan a pesar hasta ocho kilos. ¿Me imaginas? Un super pollo. ¿Qué molo? No. Ay, enrostizados. No, no me imagino que pasa. Un pollito rostizado. Ay, perdón. Es que me estoy desviando. Dígame, dígame qué pasó en abril. Fíjate que en Afganistán, muy cerquitas con Pakistán, Estados Unidos atacó a ISIS o ISIS, sí, con una super megabomba, la madre de todas las bombas. La madre de todas las bombas. Sí, y fue toda una noticia, porque nunca se había usado un tipo de arma en ese tipo y Estados Unidos demostró lo que es capaz de hacer. Nunca se había utilizado para atacar a alguien en específico. Se habían hecho varios intentos de, más bien, ejercicios de bombas mutilares. Sí, sí, esto era como el Sancho. Todos sabemos que existía, pero no sabemos cuándo iba a atacar. Y ahora atacó. Y ahí está. Sabemos que existe, pero sí, así que fue algo que fue muy sonado. Exactamente. Y esperemos que no la vuelvan a usar. No, 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 esperemos que se existiera. Exactamente. Bueno, pues mayo siguió con una noticia muy lamentable realmente. Ajá. Porque fue cuando sucedió, ¿te acuerdas Jesús que un lunático arrasó con unos peatones en Nueva York? Oh, sí. Desde su carro. Estuvo horrible, horrible. Y ¿sabes qué fue lo peor? Que realmente estaba mal de la cabeza, ¿verdad? Estaba súper drogadísimo. Y de esas cosas que uno no sabe si es bueno o malo, pero resulta que había una persona, un fotógrafo tan sé, que no recuerdo su nombre, que fue el que estuvo sacando fotos. Nunca se imaginó el hombre que sus fotos iban a ser famosas porque él sin saber que todavía este cuate que se llama Richard Rojas estaba dentro del carro. Él empezó a sacar fotos de cómo es que estaba todo lo que acababa de suceder, ¿no? O sea, algunas personas tiradas, algunas personas corriendo, y en eso ven al hombre salir del carro y este señor, el fotógrafo, alcanzó a fotografiar al hombre saliendo del carro y puse gracias a sus fotografías que se pudo determinar exactamente quién era porque todavía pasó un ratito, unos minutos, que el cuate quedó adentro de su carro así como y te acuerdas que chocó y quedó así como que medio atarantado y todas lograron sacar las fotografías desde que se bajó y pues bueno, lo pudieron encontrar hasta el copete de una droga que se llama PSP. Oh, ¿con PSP? Con PSP y les dijo a los policías que Dios lo había mandado a hacer. Ay, Dios. ¿Cómo manda esa señora? Con permiso. Ay, es que se va a poder hacer, compañero. ¿Cómo se les ocurre hacer esas cosas? Es el nombre de Dios, por Dios. Por Dios. Bueno, fíjate que en junio, la chica esta que le mandó, estaba apoyando a un cuate que dijo, yo me quiero suicidar y que se llama Conor Wright, o algo así, se llamaba, y andaba con que yo me quiero, y esta chica en lugar decía, no, mira, la vida es bella, hay que la nana, hay que, no, se puso hasta, eh, a que no te suicidas, mero, mero. Ah, era su novia, era su novia, y le decía, sí, no te preocupes, se suicida, tu mamá te va a entender, ella va a entender, es lo mejor para ti. Y que se suicida. Y que le echen la culpa a ella, o la culpan de alguna manera a ella. Bueno, sí, no, 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 bueno. O sea, a lo mejor, ella no se imaginaba que la ni se iba a suicidar, ¿verdad? Aunque, bueno, si estás alentando a alguien a hacerlo. No, no, estaba apoyando y alentando a hacerlo, pero... Sí, pero así como que, bueno, quién sabe, está muy debatimiento. Hasta dónde, sí, sí, sí. En fin. No sé si viste la noticia que pasó recientemente, que lo vamos a decir el próximo año, pero ahorita te voy a adelantar algo. El próximo año. Sí, porque, bueno, cuando hagamos la recapitulación de todo lo que pasó este año. Sí, no, la persona que hizo una broma al 911, diciendo que en una casa había alguien con rehenes, y bla, bla, y llegaron los policías, y que matara al tipo este. Y era una broma. Y eso pasó apenas hace unos días, dos, tres días. Bien, bien, bien. ¿En dónde fue eso, oye? Fue en Kansas. Y era una simple broma que el señor se le hizo fácil hacer. Llegaron los policías, y aquel no sabía ni qué onda, salía de su casa con las manos abajo, y como los veían las manos abajo y decían que andaba armado, pues la dispararon por que el señor se le hizo. que los venezolanos hicieron por 48 horas, que dejó el saldo de una persona, ah no, perdón, siete personas muertas, y una interminable ola de personas, de más de 25 mil venezolanos, atravesando puentes internacionales, tratando de llegar a otros países donde la situación sea un poco menos desagradable. la verdad sí que qué mala onda se hagan. Es una persona, es una persona, es una persona, es una persona que está rodeada de muchos, más que lo apoyan. O sea, si pones, o sea, a, 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 Ching Yangu, ¿cómo se llama? El de... Ah, este. Pones a Donald Trump, y pones a Maduro, y a Putin, esas cuatro personas tienen al mundo entero. En jaque. En jaque, los tienen a todos a ver qué va a pasar mañana. Exactamente. Cuatro personas, ¿sí? O sea, bueno. Keep going. Sí. Ok. Y fíjate que en agosto pasó algo que yo estuve esperando por mucho tiempo, y después me arrepentí horriblemente, porque ahí voy yo a comprar mis lentes especiales, que pagué un dineral, por cierto, porque ya no había. Ya ves unos bien preparados y compro uno todo con tiempo. Sí, pues. Entonces yo, un día antes anduve buscando mis lentes especiales, pagué un buen dinero por ellos, porque había... fue de hecho el eclipse solar más... Esperado. Esperado. Esperado por mucho tiempo, hubo gente que viajó, y estábamos en la línea justa donde se iba a hacer el eclipse total. Iba a ver ese precioso. Sí. ¿Y qué crees? Estaba bladísimo. Estaba lloviendo, no vimos nada. Sí, horrible, está horrible. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo. Pero fíjate que algo bien raro, en el rancho donde estaba yo en ese momento, después del eclipse, no sé qué pasó, pero todos los radios dejaron de trabajar. Eso es verídico. Me consta porque trabajamos en el mismo rancho. Los radios de comunicación que utilizan los gerentes, ¿verdad?, para comunicarse entre las diferentes áreas del rancho, dejaron de funcionar y dejaron de funcionar por meses. O sea, no nada más fue un ratito, ¿no? Tuvo que ir un técnico a pelearse con los radios en varias ocasiones porque después del eclipse, no quedó. Sí. Y mucha gente que fue al lugar indicado, donde no se nubló, también estaban decepcionadas porque dicen que se quedó todo oscuro y no vieron nada. Ya. Sí. Así que. Vamos a ver. Bueno. ¡Septiembre! 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 ¿Qué te viene a la mente cuando viene en septiembre? El septiembre. El 2017. ¡Ah, caray! El terremoto de México. ¡Oye, debieras! El terremoto de México. ¡Oye, debieras! La coincidencia. La coincidencia. Coincidencia terrible. Se me hace mucho para hacer coincidencia, eh, pero... Exacto. Sí, sí, sí. Terrible coincidencia de que haya sucedido otra vez el 19 de septiembre, como... Casi la misma hora. Sí, casi la misma hora. Entonces, bueno, es de las noticias más comentadas de septiembre, junto con la llegada del ciclón Irma, que también dejó montonales de daños, destrucción, muertos, damnificados, etcétera, etcétera, ¿no? La primera coincidencia fue la de México, el terremoto, 19 de septiembre, 19 de septiembre, 30 años de diferencia. Y la otra fue de que Donald Trump agarró la presidencia y dijo que se iba a salir del tratado de... ¿Cómo se llama? Del control del cambio climático. Que él no creía eso, ¿cierto? Que no creía que eso era verdad. Ah, sí, sí. Y él se salió del tratado de... Para proteger el clima. Y como respuesta de la madre naturaleza. Como mala suerte, llegó a Houston, llegó a Miami, bueno, a Florida, Georgia, Atlanta, y hizo un relajo bien hecho. Así como diciendo, ah, ¿no quieres apoyar? Ahí te va a pagar. Ahí te va a pagar. Eso es sucede. Y la verdad es que hizo mucho, mucho relajo. Puerto Rico todavía no se recupera de eso. No, 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 no. Todavía está el 40% de la gente de Puerto Rico sin elegibilidad a causa de eso. No, y igual en México hay montonales de personas que sus edificios resultaron dañados, los echaron a la calle y siguen en la calle, siguen en los parques, en casas de campaña, y es terrible. El gobierno, para variar, se clavó todos los dineros que se habían mandado a parte de todo el mundo para ayudarles, y bueno, la gente es la que suena. Así. Así es. Y en octubre... ¿Qué pasó en octubre? Ah, me distancié de pastorcito. Ah, ¿y de pastor por qué? Sí, sí, a veces. Ah, ¿de pastorcito? Sí, de pastorcito de Halloween. Sí, de pastorcito de Halloween. ¡Por Dios! ¡Qué miedo! ¡Ya entendí! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror, compañero! ¡No digas esas cosas! No, 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 ya no voy a decir nada porque te voy a poner rojo. No, ya te pusiste rojo. Ok. Bueno, pasaron dos cosas en octubre, ¿sí? Lo más significante y lo más triste fue el piloteo de Las Vegas. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Este hombre que se subió al piso, no me acuerdo cuál, rompió las ventanas, se puso a dispararle a todo el mundo ahí, y hizo un matadero de gente, y hizo de Las Vegas, que era un lugar turístico, seguro, y por excelencia, y lo hizo un lugar muy, que todo mundo teme. Ahora todo el mundo teme. Claro que gracias a eso que digo, no le quedo a las gracias, pero a consecuencia de eso, ahora viajar a Las Vegas es mucho más barato, porque todos los hoteles están empezando a poner promociones para volver a traer el turismo. Así es. Sí. Oye, ¿y tú que acabas de ir a Las Vegas? ¿No viste nada en el Mandalay? Nadie dice nada. Nadie dice nada. Está así. Nadie habla, le preguntan a los taxistas, nadie dice nada, no hay comentarios. Todo el mundo está, lo que sí es que la policía entrenó a tanto el personal de los hoteles, como al personal de los taxis y Uber, y todo esto, para detectar gente sospechosa. No, pues es que hay que ayudarnos entre todos, ¿no? Sí, no, sí, qué bueno que están haciendo eso para protegerlo, prevenir algo similar. Así es. Y también del niño este, déjame te pongo la fotografía de, yo le tardé dos, tres minutos para saber cómo está eso, sí, pero ve lo que dice aquí, sí, escriba los siguientes números ¿Números? Con cifras. Con cifras. ¿Ves lo que escribió este niño? No sé si es un genio o se atontó. Sí, 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 es el debate, ¿no? ¿Genio o qué onda? Sí. Pues yo digo que pensó fuera de la caja porque todos subiéramos el mismo número. Y él puso la siguiente. El siguiente número, porque se dan las instrucciones, el siguiente número. ¿Y cómo con algo tan sencillo el mocoso se hizo? Vamos, sí, pero ni siquiera lo mocoso porque no fue el niño, nada más fue el examen. El examen, sí. Es más, yo creo que fue el maestro, el maestro que se hizo famoso por ser un burro, por haberlo puesto mal, en vez de decir, ah, mira, también era una buena respuesta. Exactamente. Nosotros aquí batallando, haciendo un video de programas y todo, para que ese muchacho, con un dibujito, tiene más vistas que vamos a tener en toda nuestra vida. Exactamente. Sí, guau, guau. Bueno, diga a tu tía que le cambié más. ¡Ja, ja, ja! Bueno, y noviembre, noviembre. Oye, eso también fue terrible. Allá en Argentina, desaparece el submarino San Juan en aguas del océano Atlántico, Atlántico Sur, con 44 personas a bordo. Y hasta la fecha, señoras y señores, desapareció el 15 de noviembre. Ajá. Y hasta la fecha, no han dado con el paradero de ese submarino. Siguen las Fuerzas Armadas de Argentina, el Ejército Argentino, no sé cómo se le llame. Ajá. Pero siguen todos ellos en búsqueda del submarino. Estados Unidos recientemente se acaba de declarar fuera de ya, ahora sí que ya me doy, ya no los voy a ayudar a buscar. Ajá. Y bueno, ellos siguen en la búsqueda del submarino, aunque de postilla, por default, ya no dan ninguna esperanza de recuperar ninguna persona de la tripulación con vida, dada pues al tiempo que han pasado ya desaparecidas y bajó, bajó y más. Me acuerdo cuando estaba yo en la primaria que eso platicaba, ¿qué harías tú si te fueras un submarino? Dice, te brindabas al otro porque vienen los seis a la bolsita. Ajá. Jajaja. 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 Diciembre. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Acaban de descubrir. Sí. En diciembre, porque fue apenas la semana pasada. Sí, claro. Sí. Que los anticonceptivos aumentan hasta en un 38% el riesgo de contraer cáncer de mamá. De mamá. De mamá. Lo que sea. Sí, porque tú no puedes conseguir el cáncer de mamá. Ah, no, quiero que sepas que el cáncer de mamá. De mamá, no. De mamá, sí. El cáncer de mamá a los hombres les pega más fulminante que a las mujeres. Por eso, pero no hay pastillas anticonceptivas para hombres, ¿verdad? No. No. Hay métodos, pero no pastillas, vaya. Ustedes saben. Pero, obviamente, este estudio está enfocado en las mujeres y, bueno, aumentan un 38% la posibilidad de desarrollar cáncer de mamá y eso está del nabo. Bueno, es que un 38 son 38. Oye, está. Estamos dando más de una tercera parte. Claro. Claro, claro. Wow. Miau. Qué miedo. Sí. No, 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 pues. No, pues no. O sea, ¿qué? ¿Qué se hace? Ni moca y digas. No. Ahí pita tu raya. Bueno, pero es que ahora, ¿qué métodos tienen que usar las mujeres para poder controlar? No. Bueno, depende a quién te refieras. Ahí tengo unas tijeras de podar. No, es que miren, buen plan, la vasectomía es la opción más viable porque los hombres se recuperan de volada. No es una cirugía tan invasiva como lo que es una esterilización femenina. Este, y se recuperan muy rápido. No sufren. Se puede, es una cirugía incluso que le llaman cirugía ambulante porque entran y salen el mismo día. Pues, ¿o las de conceptivo mexicano? Los nopales. Los nopalitos. Sí, pero luego así no entienden y dicen, no, vale, sigue, sigue. Entonces ya no funcionó. Híjole, esto se está poniendo cada vez más interesante. Así que, vamos un plato y empezamos. Bueno, está bien. Pues, ¿cómo la ves, Sandra? Pues, sí, ya la ves, así es la vida. Sí, ahorita hemos últimamente visto muchos casos de parejas que andan ahí y que ya no saben qué hacer, si se separan o no se separan y andan. Pues, siempre existe la incertidumbre. Muchas parejas prefieren quedarse, permanecer juntas por los hijos. Pero muchos psicólogos dicen que los hijos sufren más con una pareja disfuncional que cuando son padres separados. Efectivamente. Aparte de que reciben doble regalo de Navidad, de 50 años. Exactamente, claro. Sí, claro. Y, pues mira, yo, este, yo lo que creo que es bien difícil, difícil tomar la decisión de salirte de la relación en la que estés, funcione, más bien, cuando no funciona. Y, este, y hay un montón de aspectos que tomar en cuenta, porque fíjate que hay muchas personas, y me voy a referir en este caso a nosotros las mujeres, que nos quedamos con los hombres porque los hijos, porque nos mantienen, porque no trabajamos y no hay quien más traiga dinero. Exactamente. Y, este, en otras ocasiones que son las más tristes, compañero, pero sí pasan y pasan muchas veces, es por miedo. Miedo, que qué, qué va a pasar si le digo que ya no quiero estar con él, me va a zumbar, me va a levantar la mamá y entonces sí vamos a tener un problema. Pero, pues, no hay que quedarnos ahí, no, no es el camino, ¿no? La solución es poner tierra de por medio cuando ya no eres feliz en una relación por la situación que sea. Exactamente. Y hay que, bueno, diferenciar o hay que saber distinguir cuando es algo permanente o es algo que se pudiera arreglar. Efectivamente. Pero, bueno, ok, vamos a poner que ya decidimos que esto es permanente, esta persona nunca va a cambiar y, bueno, me quiero separar. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues el primer paso, reconocerlo, ver, ya me estoy haciendo cargo de que esta es la realidad y, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Aceptar que ya tengo que hacerlo porque para que le damos más tiempo y plantearnos la plática, el diálogo con nuestra pareja. Antes de llegar y platicar con la pareja, nosotros ya tenemos que tener en nuestra mente, pues, ya el reconocimiento y la aceptación de que eso es lo que tenemos que hacer y todo lo que le vamos a decir porque tenemos las razones adecuadas por las cuales ya no queremos estar ahí. Entonces, bueno, quiero saber, perdón, quiero tener ya bien acomodado aquí en mi cabecita qué es lo que le voy a decir, todos los porqués, todas las razones, sin tratar de hacer sentir mal a la otra persona porque no se trata de eso, pero sí tener bien claro todo lo que le vamos a decir y, sobre todo, tener ya bien preparado lo que vamos a decir cuando esta persona nos conteste tal y tal cosa que yo le voy a decir, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cómo es nuestra pareja y ya sabemos qué es lo que nos va a contestar. Entonces, más van a estar preparados siempre a lo que nos pudieran decir, ¿no? Tener todas las reacciones listas. Yo creo que de preferencia escribir, tener una hoja de poner mis razones por las cuales me quiero separar, ¿sí? Saber qué le voy a decir y, bueno, las personas que se van a separar es porque están juntas. Si están juntas, más o menos conoce la reacción de la otra persona. Ya sabemos qué nos va a decir o cómo va a reaccionar y poder tener todo. Aunque no nos llevemos la hojita a la hora de estar platicando, pero al momento de escribirlo no lo estamos... Sí, ya lo estamos haciendo material. No lo estamos asimilando. Exactamente, nos sirve para hacerlo. ¿Cómo es esto? Para asimilar. Ajá. Y una cosa bien, bien importante. Una separación de por sí es difícil, ¿verdad? Entonces, lo menos que queremos hacer para una situación difícil es ponerle todavía más dificultades. ¿A qué me refiero? Olvídense de gritarse, de ofenderse, de llorar, de aventarse cosas. Obviamente de todas estas cosas negativas porque todo eso nos lo vamos a llevar a cuestas cuando nos vayamos de donde vayamos a nuestra siguiente etapa de la vida. Y pues no queremos andar cargando con este tipo de cosas. Entonces, eviten, eviten hasta donde más puedan los gritos, los... ¿cómo se llama? Ofensas, perdón. Los gritos, las ofensas, los golpes, todo eso que sabemos que todo puede pasar, ¿no? Eviten el llanto. No queremos tener como recuerdo de una separación pues algo terrible, ¿no? Al contrario, en nombre de todo lo bueno que vivimos, vamos a tratar de separarnos pues de la mejor manera. Porque cuando ya estamos listos y sabemos que nos tenemos que separar, no nada más lo sabes tú, también lo sabe tu pareja. No hay de otro. Ahora, hay momentos en que una separación también ayuda a una mejor reconciliación y a una mejor relación. Pero si al momento de la separación nos decimos muchas cosas, eso rompe completamente la posibilidad de cualquier cosa futura. En caso de que se estén buscando, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, entonces ese sería el primer paso, ¿verdad? El diálogo. Después del diálogo, bueno, viene la parte difícil de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? No se acaba el mundo, ¿eh? No se acaba el mundo. Hay que seguir planeando qué es lo que quiero hacer. Bueno, ya no voy a, ya no estaba yo contenta con esta situación. Ahora voy a alejarme lo más que pueda de todas estas situaciones que me hacían ser infeliz o que tienen alguna relación con esta otra persona porque me va a sanar, me va a ayudar a mejorar mis pensamientos y encaminarme en otra dirección. Y siempre tener sueños, ¿no? Siempre tener bien, bien presente que oportunidades hay miles en mil lugares y, este, por favor, no se involucren inmediatamente con otra persona porque luego eso no funciona. Estamos embarrando a esa pobre nueva persona todo lo que todavía no termino yo de digerir. Tenemos que darnos nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro momento para volver a encontrarnos a nosotros mismos, identificarnos qué es lo que quiero hacer, qué es lo que se me antoja porque si no vamos a repetir patrones, si sabían, ¿no? Ahora, damitas, tomen en cuenta que una separación es separarse de la familia. Eso no lo excluye a él de las obligaciones como padre, en caso de que haya hijos. ¿Qué quiere decir? Que si su temor es, no me separo porque cómo le voy a hacer, no tengo dinero, recuerde que él aún tiene de obligación de pasar una mensualidad por los hijos que ustedes van a tener, ¿sí? Aparte de que una vez que pase esto, ustedes van a tener la oportunidad de... Hay muchos programas de ayuda muy, muy buenos, muchos programas que les ayudan a salir adelante, a rentar un departamento, conseguir un trabajo. No se trata de vivir del gobierno, sino se trata de ponerse otra vez de pie y valerse por sí mismas. Efectivamente. Somos muy fuertes, echenle ganas. Si tenemos una situación de violencia y nuestro mayor miedo es que nos vayan a levantar la mano porque ya no quiero salir de aquí o que estás realmente metida en una situación muy difícil que te impide decirle a esta persona que no quiero estar contigo porque te da miedo, entonces hay que acudir también a las instancias adecuadas y salir de ahí, porque eso no va a cambiar. Hay un lugar aquí en Suffolk, bueno en todos los Estados Unidos, ese se llama The Glory House. Si usted sufre de violencia doméstica, haga o busque la manera de comunicarse, ¿sí? A través del 911, a través de la línea directa, como sea. Ellos lo que hacen es que la agarren a usted, le dan un lugar donde vivir, la mantienen ahí a usted y a sus hijos en lo que se soluciona el problema. Sí, va a ir a la cárcel el señor, lógicamente, porque la golpeó, porque cometió un delito. Porque muchas mujeres lo acusan porque, ay pobrecito, lo van a meter a la cárcel. Señora, se lo merece, la golpeó. No, y además pobrecito de él, ¿quién se pone a pensar en la señora? No, pobrecita de la señora, ¿quién se preocupa por la señora? Las señoras o las mamás en este caso, porque no creo, no sé, ¿verdad? Espero yo que no sea tan frecuente que mujeres que no tienen hijos aguanten este tipo de situaciones, porque generalmente las que la aguantan son las que ya tienen hijos y no se pueden ir con los hijos y etc., ¿no? Pero la violencia empieza con las mujeres y termina con los hijos y los chiquitos luego salen pagando lo que la mamá aguantó. Entonces, este, no, no se dejen, por favor, por los hijos piénsenlo, por los hijos dense su lugar, por los hijos saquen la cara, enséñenles a los hijos que eso no está bien, que no está bien que ellos el día de mañana repitan la misma situación, porque si los niños van a ser niños tal vez abusivos y las niñas van a ser niñas que se van a dejar ser abusadas, ¿no? Entonces, no lo permite. No permita un abuso doméstico. Alguien comentó otro día, porque pasó en las noticias, una señora que habló al 911 y pidió una pizza de peperoni. Ajá. Y como que de alguna manera ella sabe, 911, cómo actuar en estos casos. Ajá. Y ella estaba pidiendo una pizza de peperoni y el operador estaba mandando una patrulla. Exactamente. Ahí está. Sí, son claves, ¿verdad? Que hay. Si usted habla al 911 y pidió una pizza de peperoni, la van a preguntar, los del 911, ¿sabe usted que está llamando al 911? Y usted va a decir, sí. ¿Está teniendo algún problema? Sí. O le van a decir, ¿está usted sola? No. Ok, vamos a mandar una patrulla. Gracias. Y ya. Ajá. Usted no va a tener que dar ninguna explicación, ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer y va a llegar una patrulla a salvarla en ese momento. Pero bueno, vamos a volver a reformar el tema. Ok, ya decidí separarme, ya hablé con mi pareja, ya estoy fuera de la relación. ¿Y ahora? Pues, lo que sigue, voy a buscar qué puedo hacer, puedo estudiar algo nuevo, puedo hacer alguna otra cosa diferente, algo que no haya hecho, me alejo de todas las cosas que generalmente sí hay que me hacer sentir bien, busco nuevas amistades, en fin, ¿no? Separarte de todo eso. Te dice un poquito de 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 lo que ya te tenía atrás. Exactamente. ¿Pues muy buenos consejos? Pues, yo digo que sí. Ajá. Espero que no los necesiten, espero que no los tengan que usar, pero si los tienen que usar, bueno, hay que tomarlo con determinación y a veces vale más una buena separación que un mal matrimonio o violencia o frustraciones en la casa. Dense oportunidad. Va a doler. Nadie dice que seamos de hula, ¿verdad? Va a doler. Dense su tiempo para sanar. Es como una caída y un raspón de rodillas. Te cae, te duele, te sale sangre, te sale una costa y te duele por días y días hasta que la costurita se cae y quedas como nueva. Así pasa en este asunto de, en estos asuntos del corazón sí duele, pero tenemos que darle su tiempo y su espacio. Ahora, ¿qué pasa? Esto no está en el script, ni está en lo que buscamos, en lo que estudiamos, perdón, pero ahora, ¿qué pasa si la otra persona no se quiere separar? Y te llora y te dice y no te dejes, por favor, ¿qué haces? Pues le explicas de la manera más bonita que puedas, que ya no hay amor, que ya no puedes estar con esta persona, que entiendan, ¿no? Que no... Pero que si la otra persona, es que yo te quiero mucho, por favor, voy a cambiar, voy a hacer otro, ya no. Es que yo no te pido que cambies, porque no se trata de ti que cambies, sino se trata de mí que ya no siento lo que sentí por ti antes. Ya no puedes hacer nada por cambiarme a mí, ¿verdad? A lo que voy es que si usted no es feliz, no puede hacer feliz a alguien más. O sea, si esa persona es muy feliz con usted, pero usted no es feliz, no va a poder ser feliz a los demás y usted va a estar amargado y poco a poco va a estar peor. O sea que por mucho que le rueguen, por mucho que esa persona no le necesite, si usted ya no puede estar ahí, sale. Exactamente. Hay que tener mucho valor, ¿verdad? Pero sí se puede. Exactamente. Pues damos un cortecito y regresamos. Ándra, pues. Adiós. 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 Adiós.